A veces tienes la sensación de que los pequeños pasos que das no llegan a ninguna parte, como aquí en la montaña, que ves que aunque te vas acercando, cada vez está más lejos y que es inalcanzable. Vienes desde ahí abajo y aunque has recorrido mucho, es infinito, como la cinta de Moebius, a lo mejor, o la escalera de Etcher, pero el caso es que cada pequeño paso que das te acerca a tu objetivo. Y en el caso de los hábitos de salud y de bienestar, cada ensalada, cada sentadilla que das mientras te lavas los dientes, por ejemplo, te acerca a encontrarte mejor. Porque no desesperes, cada pequeño paso que das te acerca a tu objetivo. Es igual que aquí en la montaña. Cuando vuelvo, cuando llevas, lo haces la primera vez, las primeras horas te resulta súper duro. Pero una vez que lo has hecho a lo largo de mucho tiempo, muchos años, estar aquí hace que te sea más fácil y que cada paso te recompensas, tengas emociones positivas y eso te haga avanzar. Pues con tus hábitos de salud, igual. Continúalos, verás que ese progreso te va a hacer, fíjate en todo lo que llevas y no en lo pequeño que te falta por avanzar. Eso te llevará a continuar. Ánimo, nos vemos en otro vídeo. Suscríbete al canal si no lo has hecho yo.